En esta tercera ronda del pulso de la migración hicimos un énfasis muy importante en la situación del mercado laboral de la población migrante venezolana y en este caso en particular cuál es el perfil general de la población migrante venezolana que tiene intereses de participar en el mercado laboral en primer lugar el 60 por ciento de los migrantes venezolanos trabajaba en venezuela en oficios asociados con servicios personales comercio de mercancías asociados como con ser operarios o maquinistas del sector manufacturero en actividades básicas o en actividades artesanales o en perfiles ocupacionales elementales recordemos 60 por ciento de ellos en su mejor trabajo en venezuela estaba desarrollando esas actividades cuando llegan a colombia lo que nosotros estamos viendo es que aproximadamente el 88 por ciento de ellos están concentradas en esas actividades básicas lo cual refleja la precarización de la vinculación laboral de la población migrante venezolana tomando como referente su situación inicial previa a la migración hacia colombia es decir su mejor trabajo en venezuela en primer lugar también podemos establecer desde el punto de vista de actividades económicas que casi dos terceras partes de los migrantes venezolanos que trabajan en colombia están concentrados en actividades de comercio y reparación de vehículos en actividades de transporte y almacenamiento en donde en este caso el transporte informal mototaxismo o prestación de servicios de transporte facilitados por plataformas y el servicio doméstico son las tres actividades que acumulan a casi dos terceras partes de los ocupados migrantes venezolanos en colombia si le sumamos la participación que tienen en el sector construcción diríamos que en estas cuatro actividades económicas tendríamos a tres cuartas partes de la población migrante venezolana que trabaja en el país todos ellos han encontrado dificultades muy importantes para vincularse al mercado laboral el 85 por ciento de ellos nos manifiesta observar dificultades para encontrar un trabajo pago el 81.2 por ciento presenta de dificultades para montar un negocio por fundamentalmente las dificultades de acceso al crédito y el 55 por ciento de ellos nos manifiesta encontrar dificultades para hacer cuenta propista o ser independiente en su participación en el mercado laboral esta situación pues lo que demuestra es que tenemos una condición de precarización de participación de la población venezolana en el mercado laboral que los lleva por ejemplo a que aproximadamente el 77.9 por ciento de ellos esté trabajando más de 40 horas cuando esta prevalencia sólo correspondía al 62 por ciento de los ocupados nacionales que podemos conocer este resultado a partir de la gran encuesta integrada de hogares estamos representando a 2 millones 200 mil aproximadamente migrantes venezolanos de 15 años o más el 53 por ciento un poco más de ellos nos reporta haber trabajado en la última semana y que ese trabajo había ocupado la mayor parte de su tiempo por otro lado el 11.9 por ciento de ellos nos reporta estar buscando trabajo y aproximadamente una cuarta parte el 25.3 por ciento nos reporta estar dedicados a oficios del hogar cuando comparamos esta misma pregunta que desarrollamos en el pulso de la migración con su referente en el pulso social que es representativo para los jefes de hogar y cónyuges de las 23 principales ciudades del país encontramos niveles similares entre 53 y 54 por ciento de población ocupada pero vemos que la población migrante venezolana tiene una incidencia de casi el doble en relación con la búsqueda de trabajo en el total del pulso social estamos viendo que solamente el 6 por ciento de los jefes de hogar y cónyuges en las 23 principales ciudades del país está buscando trabajo mientras que en el pulso de la migración vemos que el 11.9 por ciento de los migrantes venezolanos se encuentra en esta disposición de buscar trabajo y por consiguiente enfrentando el desempleo eso que muestra que las tasas globales de participación de la población migrante venezolana efectivamente son más altas casi 10 o 12 puntos superiores a las de la población nacional y por otro lado la incidencia del desempleo es más es recurrente o más prominente para la población migrante venezolana cuando le preguntamos a los migrantes venezolanos en su condición de asalariados cuántos de ellos estaban dejando menos de un millón 50 mil pesos nosotros encontramos que aproximadamente el 77 por ciento de ellos nos dijo que estaba devengando menos de un millón 50 mil pesos y cuando le preguntamos o le hacemos esta misma pregunta a los migrantes venezolanos ocupados en su condición de independientes o cuentapropistas encontramos que el 80,1 por ciento de ellos nos reporta estar devengando menos de un millón 50 mil pesos como ganancias netas o honorarios esto significa como conclusión que estamos viendo una incidencia de menor remuneración en la población migrante venezolana cuando le preguntamos a los migrantes venezolanos si ubicados en el presente consideran que las personas en edad escolar que conforman su núcleo familiar que están en colombia están accediendo a la educación en nuestro país encontramos las siguientes respuestas primero el 22 por ciento de ellos nos dijo no tengo familiares en edad escolar lo cual es natural frente a la condición de migración económica donde muchos migrantes pues no han podido recomponer su núcleo familiar de origen que tenían en venezuela para el 78 por ciento restante el 68 por ciento nos dijo que sí veía a sus familiares en edad escolar accediendo a educación en colombia y solamente el 10 por ciento nos dijo que no eso significa que concentrados en aquellos migrantes que sí tienen familiares en edad escolar estamos viendo que más del 87 por ciento de los migrantes nos reporten que sus familiares están encontrando la oportunidad de acceder a la educación en colombia lo cual es una excelente noticia importante resaltar que para aquellos que nos dijeron que sus familiares no estaban accediendo a la educación la falta de papeles es decir la falta de situación regular era la principal barrera para no poder acceder a la educación y en materia de salud no vemos los mismos porcentajes es decir vemos que solamente el 42.9 por ciento de los migrantes venezolanos no responde que considera que todos los miembros de su grupo familiar están accediendo a la salud en el país esto a su vez está influenciado por la causa más prominente para obstaculizar el acceso a la salud por parte de la población migrante venezolana que es la falta de papeles o la falta de situación regular en el territorio nacional lo cual invita a que una mayor cantidad de venezolanos puedan inscribirse a todos los esquemas de regularización y así poder acceder plenamente a los servicios de salud y educación de nuestro país aproximadamente el 60 por ciento de los migrantes venezolanos nos responde afirmativamente haberse identificado plenamente o de una forma muy alta con la cultura colombiana desde el primer día que llegaron a nuestro país y por otro lado el 69.6 por ciento no reporta no haberse sentido discriminados por su lugar de origen desde el primer día que entraron a nuestro país con esas herramientas queremos promover que las políticas públicas que buscan la integración de la población migrante venezolana pues atiendan estas necesidades específicas que logramos visibilizar en esta tercera ronda del pulso de la migración